A mí, a nivel de curiosidad, me gustaría saber el proceso creativo a la hora de uno. Imagino que esto es como en cualquier otra disciplina artística. Uno tiene, emborrón y emborrón, hay historias y las vas guardando. O cómo es ese proceso creativo en cada uno de nosotros. Cuando tenéis ahí, dejáis dormir el sueño de los gustos mientras maduráis la idea, o hay cosas que os apasionan y os tenéis que lanzar y no dormir. Y si no, ¿cómo estáis funcionando vosotros? ¿O cómo soléis funcionar? Bueno, depende de si piden algo o no. No, me refiero a algo tuyo. ¿Algo mío propio? Bueno, por ejemplo, estos cortes que habéis visto son tesis de un máster. Entonces, hay unos límites de tiempo, hay unos límites de cosas, tienes que pensar rápido y no puedes adormir la idea ni nada, sino que quieres que ir rápido. Pero si es verdad que te tiran mucho tiempo pensando hasta que encuentras la idea y cuando te encuentras la idea de verdad, te das cuenta. O sea, porque te apasiona tanto que ya es como que no te para nadie. Hasta que no te acabas, no... No, eso seguro que os pasa a todos. No te abrigo. O meñigo sentí. Claro, exactamente. Es como que dices, ya está, ya la tengo. Esto hasta que yo no lo llevo a pantalla no voy a parar. Ya lo voy a empezar. Ya sucesivo. Claro, porque ya lo ves muy claro. Y hasta que no te pasa eso, yo creo que yo no me lanzaría a hacer un corto. Por lo menos de estas características de tener que pedir tantas cosas, tanto dinero. Tienes que tenerlo muy claro y pensar que esto va a salir muy bien, por lo menos en tu cabeza. Después de lo que tú tienes en la cabeza, lo que sale, si hay un 50% ahí de lo que no tienes en la cabeza, ya va bien también. Porque es algo complicado siempre conseguir, pero normalmente es así. ¿Dónde? Sí. Yo creo que esto también va un poco por el capa. Cuando alguien empieza a hacer este tipo de cosas, pues, todo le parece nuevo, le falta tiempo, y le buye la cabeza idea, 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 como una tormenta, ¿vive? Se dice ahora, ¿vive la frase de vos? Tormenta, idea. Bien. Pues, pero cuando ya te asiento un poquito en el tema y ves que la cosa no hay, que hay tanto impedimento para hacer las cosas, que tú ves que los pasillos de las instituciones públicas no nombran a nadie, que después todo se dice, entonces, ahora que no nos oye nadie, pues, ves que hay gente que siempre, son los mismos los que se llaman las subvenciones, las ayudas, lo que decía, ¿no te llamo? A la boca, a la boca, a la boca. Y eso es así, la realidad. Entonces te choca, te... con una pared, con otra pared, y al final dices, mira, me compro mi cañoncito, y me hago la guerra por mi corto. Y te tiras tres años sin hacer nada, pues, tanto un dedito de aquí, otro que te da este, y te busca la mi, y te busca no sé qué, y al final te hace un corto con los medios más fundamentales que puedas, y así se va funcionando. Yo, mi experiencia es esa. Yo jamás he tenido una subvención de ninguna entidad pública. Por eso os digo, comproba la tenis, yo tengo que reaccionar y nada por aquí. Y además, importante, hago lo que me da la gana. Nadie me dice, esto hay que ir mirando en tal fecha, además aquí tienes que poner esto, tienes que poner aquel, lo hago, y eso. Pongo lo que voy a dar a la gana. Y es más, se ha tardado más. Bueno, os puedo decir un ejemplo mío, yo empecé a rodar un cortometraje en 1994, y lo terminé de este año. Bueno, los actores tienen ya hijos, tienen un corto. Pero, entonces, pero no me importa, ¿por qué? Porque, bueno, cuando lo veas, pues, lo invitaré y me trae a sus hijos, mira, de tu padre, de tu madre. Bueno, los actores, además, algunos te han quedado decir. No sé si conocéis a Pedro Díaz. ¿Alguien conoce a Pedro Díaz? Madre mía, no, qué mal, nos quedamos. Pedro Díaz, un actor de aquí de San Roque. Pelico, Pelico Díaz, Pelico Díaz. No, si lo conocéis casi seguro, porque está muy metido en todo esto de teatro. Bueno, pues, este es bastante amigo mío, que ha hecho varias cosas conmigo. Pues, que cuando lo veas, digo, Pedro, tú ya, cuando estrenemos corto, te vas a llevar el bastón. Porque, ya, es un ejemplo, pero es así, es así. Y no me preocupa, porque no voy a competir con nadie. Cuando el corto se vea, pues, habrá gente que le gustará, otra que no le gustará. Pero, bueno, el trabajo está hecho. Y no lo voy a tirar a la basura. A mí, particularmente, el coraje que me da, porque tú le dirás razón a Esteban, el coraje que me da, que cuando alguien te ve, te dice, ¿estás haciendo algo ahora? Y te cuesta el trabajo responderle, porque parece que se cree que un corto, o tú lo preparas en dos días y estás rodando cada media hora un corto. Y, a lo mejor, yo, desde este último, no he rodado un año. Llevo tres años seco. Pero no seco de rodaje, sino seco también hasta de idea. Muchas veces, tú planas, lo que decía Alexis, planas una idea, después tienes que madurarla, después no te gusta, después la marca, después hay parones. Normal. Entonces, cuando alguien te dice, ¿qué? ¿Estás preparando algo? ¿Estás rodando algo? Yo digo, sí, sí, yo quisiera rodar todos los días, pero que talmente no puedo. Porque tienes que hacer algo como, estás a gusto con esa idea. Entonces, después de todo el trabajo, que te cuesta hacer todo eso, porque tú tienes que pensar en sacar la idea, escribirla, después modificar, contestar con gente, sacarla adelante, pues se te va dos años tranquilamente de tu vida, o un año y medio de tu vida quemado, pensando nada más que vas a sacar algo. Que si después tienes la suerte de moverlo, que funciona a nivel efectivo, vale, vale, pero si tienes la mala suerte de que ese corto pase y da el tiro, pues lo haces en vídeo y te lo quedas para ti o para tus amigos, vale, pero si lo haces en cine, inviertes un dinero y lo que te quieres dar a conocer, como cineasta, porque sos otro tema de dialogar. Muchas personas dicen, no, yo soy el director, y yo digo, muy bien, pero eso hay que currárselo. O sea, después tienes que demostrar a la gente de qué vale para eso, que todo el mundo puede rodar algo. La cámara la cogemos cualquiera, hacemos cualquier cosa y ya está. Tienes que demostrar también de que tú puedes hacer el día del mañana más cosas, independientemente de que te guste y lo quieras hacer por hobby y todo eso. También es una opción, hacerlo por hobby y ya está. En mi caso particular, yo supongo que Alexi también tendrá esa misma inclinación, no sé si tú la tendrás también, de querer llegar. Esteban también va a llegar, también. No por incluso el arco, sino porque... No, no, no. No se lo... 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 Ya no me invitan más a la festividad de una. Ya no me invitan más a la festividad de una. Sino que, rey, nosotros todavía somos jóvenes y queremos, por supuesto, demostrar cosas también. Yo desde pequeño la conclusión que tenía era ser director de cine, y yo siempre lo he dicho. Yo quería ser director de cine. Entonces, bueno, pues hay que conseguirlo. Lo he conseguido haciendo corto, han conseguido haciendo largos. Y si no consigo haciendo largo, pues siguen haciendo cortos, ¿no? Pero que depende de lo que tú te planifiques. Por eso me da mucho coraje cuando alguien te dice... Bueno, muchas personas que a lo mejor de esto no salen, ¿no? Y te dicen, no sé si te habrá pasado a ti, a ver si alguna vez, que te dice alguno. Pero eso, la cámara esa que tú tienes es que es doméstica, ¿no? Y tú coges y tú te montas eso. Y dices, no, gilipollas. Eso lo hago yo aficionadamente, pero es que hay un trabajo de mucha gente, y de muchas horas, y de actores, y de dirigir actores, de comerte el coco, de decir, coño, estoy haciendo esto mal. Y después lo que te quede, como decía el exigente, es decir, el 50% de lo que tú has pensado te sale. Ole, porque normalmente nunca te va a quedar igual de lo que tú has pensado, ni el montaje ni nada, nunca. Eso es, vamos, súper difícil que te quede. Tienes que arriesgar plano, tienes que quitar diálogo, en fin, que al final empiezas a recortar, como decía aquí la curiosa va, recorto, recorto, y me quedo con la mitad. Y después, pues, siempre recompensa el aplauso ese de la gente, y le diga, mira, coño, ¿cómo has hecho esto? Ahora, el tonto de turno que te dice, ¿y qué estás haciendo ahora? Espérate, picha. Vamos a esperarnos un poquito, que uno madure, ¿no? Y, bueno, nos llevó en agosto, que tuvimos un curso, en el que era de iniciación al cine, y lo mejor que tuvimos fue que nos encontramos, por eso digo que este encuentro de cine también, es muy interesante, con mucha gente que tenía las mismas inquietudes, que estaba deseando hacer cosas, con más o con menos dinero, o con nada, dada igual. El caso era trabajar y sacar adelante un proyecto. Y a partir de ahí, hemos dirigido, alguno, voy a dirigir un par de cortos, pero si luego me llama aquí, mi amigo, va dirigido a otro, pues, ¿qué hay que ir de producción? Pues, se va de producción. O sea, quiero decir. Pero se le quedan los dos niños. Ah, no, no, en absoluto. En absoluto, porque yo creo que nunca es tarde, ¿verdad, Esteban? No te tengo que estar. Y lo que hay que hacer es hacer mucho. Yo os cuento otra vez, como si era un mayor, con mucha gente. Entonces, yo recuerdo que precisamente, en el Festival de Sebastián, conocí al director que es Manuel de Oliveira, que es portugués, en esa ocasión tenía 101 años, y estuvimos hablando con él y tenía un proyecto para empezarlo dentro de cuatro años. y se ha estrenado este año, y me parece. Oye, que en serio lo que estoy diciendo, que no es una broma. O sea, que mal que yo me quede, bueno, este hombre que en 101 años tiene un proyecto a cuatro años vista, bueno, es que yo me parece. De una esperanza de vida. Y está ahí todavía. ¿Todavía? Todavía. El país empezó haciendo películas en el cine mudo. Cuando no había sonido todavía en el cine. ¿De manteca colgada? Yo qué sé, pero bueno, solo veo al hombre y así, con tu cuastrocillo y tal, porque, por 104 años ya era, me diré. ¿Por qué no se dice primero? ¿Por qué no se dice primero? ¿Por qué no se dice?